La fiesta de las flores La primavera de fiesta está, las flores hermanas están Saltando, corriendo va, por aquí, por allá Qué bella está nuestro jardín Qué bella está nuestro jardín La rosa siempre coquita, está paseando por el jardín El clavel ya muy contento está, mirando al girasol Muy bella está nuestro jardín Muy lindo está nuestro jardín El picaflor muy temprano está, volando en el jardín Mirando a la horquilla y lirio de nuestro jardín Adornará tu caminar Alegrará tu caminar Violetas y margaritas va, moviéndose sin parar Las mariposas volando está, por nuestro rosar Gracias Señor, por la creación Haces feliz, haces reír En la mañana el agua, el sol, le llena de mucho color Y en la tarde duerme ya, cuando se oculta el sol Hay que cuidar nuestro jardín Hay que cuidar nuestro jardín Hay que querer nuestro jardín Gracias Señor, por la creación Puedo jugar, puedo reír Gracias Señor, por la creación